bienvenidos pequeños exploradores a una nueva actualización de no man's sky hace unos meses el 17 de febrero del 2021 sale una pequeña actualización que se centraba en las criaturas que pueden ser domadas y montadas llamadas companion donde nos mostraban objetos de venta de la empresa como estas camisetas y la mejora en la interacción con los animales de este universo dándonos la posibilidad de adoptar animales o criaturas que se encuentren para formar vínculos y viajar juntos por el universo como si de un pequeño esclavo habláramos pero en este caso no lo vemos así los puedes entrenar para buscar recursos marcar peligros proporcionar luz cazar fauna peligrosa encontrar asentamientos excavar tesoros enterrados e incluso extraer materiales con sus propios láseres montados en sus hombros también puedes incubar los huevos que pongan para alterar genéticamente a estas criaturas y convertirlas en lo que quieras aunque esa actualización le dio un gran aumento a las posibilidades que ofrece este universo no me pareció lo suficientemente amplia como para traerlo en un vídeo dedicado solo a eso y por eso lo menciono aquí no más kai expedition por su lado le ofrece a todos los aventureros nuevos formas de explorar junto a otros viajeros expeditions es un modo de juego agregado que complementa a los otros modos de juegos existentes como normal creativo supervivencia y permadez esto básicamente es para que puedas jugar con amigos en un mismo planeta y tengas una historia junto a ellos cada viajero comienza con una colección personalizada de tecnologías personalizaciones nuevas naves y armas esta aventura se puede ver como las temporadas de otros videojuegos completando ciertas aventuras completando ojitos de viaje y completando diferentes fases a lo largo del trayecto para ir desbloqueando recompensas cada vez más valiosas muchas de estas van a ser exclusivas de esta temporada o sea que si no lo consigues ahora después no lo vas a conseguir todo lo que se desbloquee estará disponible en todos los modos que quieras jugar porque no son solo de la partida sino de la cuenta permitiendo que el juego pueda continuar como quieras en un futuro siendo esta una gran noticia para los jugadores veteranos que puedan buscar nuevas aventuras o expandirse por todo el universo esta actualización también proporciona gran cantidad de mejoras en la calidad de vida y funciones porque la interfaz del usuario ahora ha sido modificada completamente la capacidad de escaneo mejoras de combate y revisión de naves estelares lo cual le ofrece a los jugadores una jugabilidad mucho más cómoda con una imagen más limpia en cuanto a la parte visual hay muchas variedades de misiones ahora comenzando por las expediciones compartidas donde los eventos comienzan en un punto fijo del universo uniéndose a toda la comunidad de viajeros para que compartan esta misión los hitos y fases son pequeñas cosas que debes hacer mientras exploras para que ganes recompensas y las misiones de fin de semana que no pueden faltar donde se generan por procedimientos en torno a un objeto común pero ofreciendo cantidades considerables de mercurio aparte de cambiar el hud también hay mejoras en el equilibrio inicial del juego mejorando también la fluidez de las instrucciones automatizadas para crear productos y tecnologías dejando un poco de lado el tedio de tener que estar pendiente de todo lo que se está produciendo y pues como en todas las actualizaciones los errores han sido corregidos más que todos los que han reportado los jugadores